Me encantaría dormir con tu sonrisa todos los días Y levantarme a tu lado, amor de mi vida Robar tu más profundo, tu agua bendita Me encantaría dormir con tu sonrisa Y me gusta que tú te vistas y que se amó Hasta el amanecer, ay, me tiene loco Ay, me tiene loco Y me gusta que no te quede, veanme lo que sea de fuera Pa' cumplir tu antojo, pa' cumplir tu antojo Llevo más de tres meses, intentando poder andar contigo Hizo más de diez veces, quien me dice que ya estamos podridos Y quiero verte, no me importa lo que diga, si te fatiga Hoy en día yo quiero verte, ahora verte y comerte Ay, qué sentimiento Cuando me dicen que abrocemos la noche por un momento Que el tiempo siempre que estoy contigo se hace más lento Adicta la que tú me das Siempre que te pido más, deja con las ganas De poder probar lo más profundo Tu agua bendita Me encantaría dormir con tu sonrisa Y yo hasta que te quede, veanme lo que sea de fuera Pa' cumplir tu antojo, pa' cumplir tu antojo Siempre que te pido más, deja con las ganas Chau placer A cats A muchas Gracias por ver el video.